En Cali se acaba también de presentar una emergencia, pero esta vez por un ataque de abejas. Ahí está Eduardo Manzano con los detalles. Eduardo. Hola Alejandra, muy buenas tardes. El ataque de abejas se presentó en un colegio, una institución educativa conocida como Cristóbal Colón, la sede Antonia Santos. Este es la calle 43, con carrera 43, el barrio República de Israel. En ese momento había un grupo de estudiantes que se encontraba en clase. Hay una vivienda en construcción enseguida, donde se encuentra el enjambre. Los bomberos dicen que los trabajadores de ese lugar no atendieron las recomendaciones de no molestar a las abejas. Lanzaron una mezcla y eso habría ocasionado la reacción que dejó varios menores afectados. El cabo Pedro Moreno, que es el comandante del incidente perteneciente a Bomberos Cali, habla de los detalles de esta situación. A un lado del colegio se encontraba una colmena de abejas. Se les hizo las recomendaciones del caso a los propietarios del inmueble y estos hicieron caso omiso a la situación. Ellas al sentirse agredidas, lo que hicieron fue responderle. 14 niños afectados con picaduras que fueron trasladados al hospital Carlos Carmona, que está ubicado aquí cerca, y también un adulto que aparentemente es uno de los trabajadores de la construcción que está enseguida. Los bomberos siguen atendiendo aquí la emergencia en el oriente de Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Noticias Caracol.